Y bienvenidos a un nuevo video, soy Mickerla95 y vamos a ver una video reacción de GolemcitoGamer Entonces vamos a ver que subió el día de hoy porque ya tiene un buen de años Que es la primera vez que voy a hacer una video reacción de un youtuber que es jugador de Warfree Y pues queremos ver sus habilidades, como juega y como hace sus estrategias Pues vamos con la intro y vamos con el video de Golemcito ¡Carajo! ¿Pero desde cuándo cae tanta gente por acá? Esta me la llevo Si es que lo sabía Si mira yo de pendejo al mar Ahora no Robin Ya tranquilos, déjame ponerme algo más bonito para la ocasión Que tampoco soy tan huevo Y me los revuelco con zapato y todo Bueno basta, llegó la hora de enseñarles por qué me dicen el terror de la hyper tiki Antes de grabar un video porque quién sabe cómo sea la partida dependiendo de quién Me la va a robar, ¿no? ¿Quién está ahí? Yo me llevo a ver eso Si mira que la Oscar ¿La Oscar? Pues la Golemcita soy yo Y la verdad es que se utiliza en tu canal de hoy porque... Aguanta No sé si acabo de ver Chao, conche No me la puedo creer ¿Pero y en qué momento se largó? No hay No, tienes culo Bueno mi gente bella, qué idea que para este video geográficamente habría una referencia Y es que para comenzar nos encontramos en Jabolatra Ya saben, más conocida como la ciudad de los muertos y la tumba del sacerdote Imhotep En su edición Veteribankitos Bueno, dos de tres no está nada mal Érase un 15 de marzo ¡Ah! ¡15 de marzo! Perdón Comienzo de marzo del 2019 Garena venía con una racha bien bonita de usuarios nuevos cada día Trayéndonos así el pase élite Leyendas de Nubias Quedando curioso, mucha, pero mucha gente nueva empezó a jugar con la salida de este pase En serio, conozco de entre 10 a 150 personas Que su primer pase élite fue este Y es por eso que se le tiene bastante cariño ¿Qué? ¿Qué pendejo? ¿Vas a subir o qué? ¿Vas? ¡Ay! ¡Memory! En conclusión, si tuviste lo sabía de sacarte este pase élite Digamos que tienes un sello de calidad de veterimanquito Ya que lo crean o no, todo esto salió ya hace más de 5 años ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¡Ay, carajo! ¡Cajá! ¡Si es que para ser huevonazo! ¡Ya! ¡Se vuelve! Bueno, pero si le van a poner 32.000 de vida ¡Bujón! ¿Habrá algún regalito para mí? ¿Pero de dónde? En serio, aquel de abajo da cebolla como una rata ¿Qué? ¿Vas a subir? ¡No! Ahora, si que mucha gente no le gusta este sniper Pero en serio, denle una oportunidad Tiene buena carga, es rápida, no baja mucho Pero cumple con su decisión de la dispara ¡Hacemos la bordazado! Antes de que esta chiquita me entrega problemas Yo soy su mayor problema Señorita Bueno, hace un rato estaba por acá, ¿no? Me quedo aquí, tú no me ve Si me quedo aquí... ¡No, sí me vio! Aunque el más rápido del hoy, que soy yo ¡Vamos! ¡Nada, querida! ¡No te sigas, no sé! ¿Y cuánto, Valenciano, viene el sniper? ¿Qué? Compares Ahora usted la va a saber ¡Invencible! 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 ¿Para dónde vas? la tejo. ¡Vamos! Y bueno, mi gente, bello. Primera partida del día. No empezamos tan mal. Vamos a ver cómo es que sale la otra. Bueno. ¡Buenas! Antes de continuar con el video, les presento a mis queridos amigos de Binogo. La mejor plataforma para comenzar en el mundo del trading, invertir y poder obtener un ingreso adicional. Con una práctica interfaz donde podrás ver los mejores traders, participar en torneos y muchas cositas más. Vamos a probar en mi cuenta verdadera y nos la jugamos con 250 pesos. Tan sencillo como analizar si la tendencia sube o baja. En este caso, latinamos a que subió, doblegamos la inversión y ¡Wilá! Que por cierto, ahora pueden invitar a sus amigos a utilizar la nueva plataforma de Binomo para obtener entre 10 a 20 dolarucos por cada amigo que se registre y que alcance determinado objetivo. Asimismo, Binomo estará lanzando su desafío brillante en Instagram y en TikTok, donde podrás participar para ganar diversos premios hasta el 24 de marzo. Ah, mira. Eso es todo. Estaré dejando los respectivos links en la descripción de este video con un rico código proporcional con el cual podrás obtener un 50% de bono en tu próximo depósito. Por favor, no olvidarse que deben ser mayores de 18 años, ya que el mundo del trading conlleva sus riesgos como tal. Así que, regístrense y comiencen a ganar con Binomo. No me jodas que me vas a dar esta cagada. ¡Me estás jodiendo! Yo me utilizo ya la imitación de la correda. Ahora pues, ¿qué pasó? Dependiendo de qué armas me caiga la cañera. Si la llego a encontrar, le agarro y... ¡Ay, vayanse a la mierda! Bueno, pero ¿cuánta gente cayó por acá? Pero si yo no me la riendo, yo estoy jugándolo porque luego tienes puntos... Lo escucho. Me imagino que... ¡No, no se preocupen! Todo va a estar muy bien. ¿Qué? Pero yo acabo de llegar. ¿Qué es lo que pasó? Es que ¿para qué, concha, me vengo a meter acá? ¡Yo estaba tranquilo! Mira, con que me des un arma de larga, yo sería muy feliz. Dale. No es lo que esperaba. ¡Carajo! Pero es que ¿dónde está? Deja que me ponga el mismo, porú. Y ahora vas a ver. Ahora son buenas tardes. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué comienzo más del carajo? Bueno, al menos conseguimos arma de larga. ¡Hola! ¡Y justo para la ocasión! Y bueno, mi gente bella, qué manera de hacerme hígado. Aunque no se crea, también me divierto un montón. Teniendo todo lo necesario, yo me largo. Ni que fuera un huevón. Y ahora, ¿sabes algo que tengo que recalcar? Es que este pase élite, en serio, como se esmeraron, es bien bonito. Karina ya no hace cosas como esta. Así que para no quedarme con las ganas, dije, ¿por qué no? Una pizca de nostalgia es más que suficiente. Así que ¡vámonos! Que por cierto, ¿en qué momento quitaron los reparadores? Que no me di cuenta. ¡Señor! Suelo que al final, la zona me termina por allá. ¡Carajo! ¿Pero por qué no le da? Bueno, pero... Yo pensé que iba a caerlo. ¡Sí, pendejo! ¡Cuántas 14! Así la hago yo. ¡Pero qué roquete contigo! ¿Vas a venir? Es muy raro que la haga yo aquí. Suelo que viene. ¡No! Truquito de golencito. ¡A que esa no te la sabías! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Joven! ¿Qué pasó? ¿Ahora quiere volver a subir? ¡No se va a resistir! Un segundo después. No me lo puedo creer. ¿En serio se ha quedado ahí? Así que te gusta tirar la piedra y esconder la mano. ¿Crees que para hacerme la cagada estos son buenazos? ¡No, no, marido! Y bueno, mi gente, pero ya para la gente que dice que hay golencito, solo juegas con sniper, pues jódense, aquí tenemos esta huevada. Que por cierto, yo siempre utilizo este agitamento de acá. Porque en la tiendita de Don Pepe, miren todo lo que te da. ¡Nyaca, nyaca! Ahora sí, esta sí es un arma. Tenemos de momento el camino libre y concechura, pero no se confíen. Hay que ver cómo termina esta aventura. Es que ¿cuándo golencito tiene la armadura del rey Anubis? ¡Noy! ¡Ay, ya te vi! ¡Mira tú! No, no tiene sonar. ¡Dale! Dale, me acabo de dar cuenta que solo nos queda uno. Pero no lo veo. ¿Dónde está? ¿Qué? Sí, mira, y no le doy. ¡Ay, carajo! ¡No, muy tardé! ¡Ah, tú dijiste ya! ¿Y sin pared te vas a quedar? ¿Y ahora qué es lo que vas a hacer? ¡Ay, me quedó! Mira, hacemos la doble curazao y con esto me aseguro treinta y dos mil de vida. ¡Pero no se mete! ¡Sí! ¡No, es que se apenieron la primera de cómo se dice se apenieron el canto que no se ha hecho y no todo eso tiene que ver hasta luego bueno, espero que les haya gustado muchos videos no olvides suscribirte que no me hagan con las notificaciones para que no te pierdas ningún video ni estas video reacciones de Gualesito Games para mí eso no lo vemos youtubers que... ¡Pues sí! ¡Digamos! ¡Ay, espérame! ¡Carajo! ¡Coméntalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué literal! Esto es inscrito a su canal está su banner y todo y está su canal ahí ¡Ah! ¡Por cierto! Hablando de eso de todo esto hablando de todo esto vamos directamente y ya para terminar el video quería decirles que el banner y la foto sigue siendo igual es menos la foto porque se ha cambiado por el logotipo ahora sí que ha cambiado porque como es mes de abril ya estamos iniciando abril ya está ¡Adiós! Creo que todavía falta también les quería comentarles o enseñarles también que se viene una nueva parodia para el especial 280 suscriptores y también este agradecerles por llegar a los a los 2000 K de visitas a las demás canciones gracias sincero se los agradezco mucho también les quería comentarles que hay muchas canciones hay muchas canciones que han cambiado de foto que mola que mola mucho la verdad les va a gustar un buen también este quería comentarles que hay una nueva canal que se llama Miquella Tema que ahí va a estar apareciendo todas las canciones que hemos subido durante todo este tiempo de estos 5 años que llevamos en el canal ahí lo van a estar viendo como en el video porque soy el detrás del editor atrás de cámaras para explicarles todo porque para no serles de alargas también quería comentarles que las perrerías de Sandy Justine temporada 1 ya cambió su nombre porque las perreras de Mike y Perla no coordinaban con la temporada 3 entonces como ahorita lo estaban viendo en cámara rápida todo ya cambió lo estaban viendo y está mola las fotos que ya han cambiado hasta el indirecto especial también va a haber un nuevo este se me fue una lista de reflexiones de todos los juegos que hemos subido durante este tiempo este va a haber creo que va a seguir siendo el mismo porque va a ser el mismo video que se está editando ahorita de mi reacción les digo que cambió todo ya está cambiando todas las fotos mira el instrumental del X todo cambió les digo que ya cambió todo porque me molaba mucho como son me molaba